Úrsula Camba, qué gusto, eres doctora en historia, autora del libro Ecos de la Nueva España. Te platicaba en el corte comercial. Úrsula, vamos a platicar ligero de este tema, de este asunto de la historia, los siglos perdidos en la historia de México. La Nueva España, un territorio gigantesco y hoy, pues, es el sur de Estados Unidos hasta Nicaragua. Son millones de kilómetros cuadrados y todo eso era la Nueva España. A ver, Úrsula, a manera de plática muy ligera en este lunes, como para desenchufarnos de tantas tragedias y malas noticias del fin de semana y inseguridad, ¿para qué te cuento? ¿Cómo le hacemos para poder entender la importancia, Úrsula, de la Nueva España? Bueno, mira, primero, muchas gracias por la invitación, Fernanda. Este libro es un libro para los prófugos de la monografía, como tú y yo. Para todos los que sufríamos año con año ir a la papelería a comprar la misma monografía que habíamos comprado en primero de primaria, en segundo de primaria, en tercero de primaria, y que recortábamos chueca y que pegábamos en la cartulina y que decíamos exactamente lo mismo que habíamos dicho el año pasado, con las mismas palabras, porque nos enseñaban los mismos episodios históricos siempre, desde el pastorcito de Guelatao, Benito Juárez, hasta Apréndete los Siete Niños Héroes, que yo nunca me los aprendí, pasando por el malvado Porfirio Díaz, el apóstol de la democracia Madero, y el malvado Santana, y luego Hernán Cortés, maldito, llegó, mató muchísimos indígenas, y luego llegó un viejito calvo, que ese es el único, fíjate, el único héroe nacional que se va haciendo más viejo después de morirse. O sea, se murió y se fue haciendo más viejo después de muerto. Entonces, en realidad, este libro, la gente tiene muchísimo miedo a la historia o le tiene mucho resquemor, porque nos lo enseñaron horrible, y este libro está pensado para esa gente, Fernando, para esa gente que le tiene horror, que le da flojera, que no le gusta, y que además no sabe nada de Nueva España, y no sabe nada de Nueva España porque el sistema educativo fracasó en enseñarnos algo, pues, en ese hoyo entre Hernán Cortés y el viejecito que envejecía y envejecía perennemente después de muerto, que era Miguel Hidalgo, y qué había pasado en esos 300 años. Parecía que no había pasado nada. Entonces, este libro es una puerta, una puerta o una ventana, como le quieras llamar, para que la gente se asome a ese mundo, que era un mundo bien variopinto, que estaba lleno de miles de cosas. O sea, no era gente ahí quemándose en las hogueras de la Inquisición eternamente, sino había burócratas que se agarraban a golpes, que se peleaban. También está como el mestizaje entendido desde el punto de vista de la comida, de las interacciones sociales que eran bien complejas porque tenías el grupo indígena, el grupo africano, el grupo español, el grupo asiático. Híjole, qué mezcla. Ajá, pues sí, todo eso es México. Entonces, mira, yo les digo, porque este tema de la conquista, Fernanda, que es, ay, Dios mío, desgarrémonos las vestiduras y qué barbaridad y todo lo que pasó, es cierto. La conquista es el fin de algo, pero también es el principio de algo, y eso lo hemos perdido de vista. Es el fin de un mundo. Se acabó. Se acabó un mundo para siempre, pero empezó otro, otro mundo, para bien o para mal, que es la primera globalización. Es la primera vez que se conectan cuatro continentes, por lo menos los cuatro que se conocen, América, Asia, Europa y África, y que cambian para siempre la geografía, la cultura, la religión, la economía y la composición demográfica del mundo, el trasiego de personas, de mercancías. Acapulco era un pueblito de pescadores, ahí donde vivían cuatro gatos, y que no tenía ningún movimiento, pero llegaba la nao de China, y entonces si agárrate el mercado de América, donde más pesos de plata se intercambiaban, era Acapulco. Y de Acapulco, entonces había que hacer todo el viaje por tierra a Veracruz, y luego de Veracruz, por el mar, a España. Esa es una primera globalización que permite que tú encuentres biombos japoneses en Sevilla, y encuentres aceitunas en Michoacán. Cosas tan sencillas como esas. Y es importante detenerse a ver ese mundo que permitió todos esos intercambios, mucho más allá de la destrucción, sino también de la negociación de la pervivencia y de los intercambios culturales y sociales entre los diferentes grupos que habitaron pues este inmensísimo territorio, que además era muy distinto, como que tenemos esta visión del centro de los mexicas, pero pues eran grupos bien diferentes los que habitaban este amplísimo territorio. Fíjate cómo está... Perdón que hable así, pero es que es como el callejón del beso y el abrazo de Guanajuato, y como lo tengo que decir rápido, Fernanda, porque... No, Úrsela, es que solamente así se entiende la historia. No se puede entender más complicada. O sea, cómo esta mezcla de piratas, monjas, esclavos, caciques, virreinas, esclavos, bueno, qué locura. Pues que andaban juntos por las plazas, básicamente, que andaban juntos por las calles, que sorteaban los peligros de las ciudades, de los pueblos, en fin. Pues cómo eso logra un sincretismo muy importante que lo que genera es un México como el de hoy. Ahora, ¿cuáles dirías que son los siglos perdidos en la historia de México? Los siglos perdidos, yo diría que son, bueno, un poco el final del 16. El 16 se rescata porque es el siglo de la conquista, y el 18 se rescata porque es el preámbulo de la independencia. Pero yo diría que estos 300 años del 16 al 18 son los siglos perdidos en la historia de México, porque si tú le preguntas a la gente qué pasó en Nueva España, casi nadie te sabe contestar. Y no te estoy hablando de los grandes momentos, de las grandes batallas como qué había en Nueva España. Pues la gente no sabe, por ejemplo, cómo transportaban las mercancías, Fernanda. ¿Qué? ¿A poco qué? ¿En un coche? ¿La autopista del sol? ¿Qué? Fíjate, una cosa tan elemental como las comunicaciones. Es decir, en el mundo prehispánico, como no existen los animales de tiro, los animales de carga, el transporte se hace a lomo de hombre, con los tamemes que cargan en las espaldas, y aquí en un mecapal llevan aquí en la frente el peso. Cuando llegan los españoles que ya traen caballos, mulas, burros, bueyes, carretas, otros sistemas de tracción, para eso necesitas hacer caminos diferentes. Claro. Porque donde pasa una persona caminando, no pasa una carreta de bueyes. Ni una mula. Entonces, todo eso trastoca también el paisaje y la manera de relacionarse con el paisaje. Pero también los lagos, ¿no? O sea, los lagos eran clave para la comercialización, Úrsula. ¿Los qué, perdón? Lagos. Claro, los lagos, los ríos, es otra manera de relacionarse con el paisaje. Eran cinco lagos los que harían la ciudad, Xochimilco, Jaltocan, Zumpango, Chalco y Texcoco. Y todos los días venían, digamos, ya que había caído la gran Tenochtitlán y se funda la capital, vienen todos los días en trajineras los indígenas a vender sus productos. Leña, carbón, flores, animales vivos, animales muertos, patos enchilados. Toda la variedad de frutas, de verduras que te puedas imaginar, canastas, estería, alfarería. O sea, los viajeros se asombran de los mercados que encuentran en Nueva España. Es como, ¿qué es esto? Hay de todo vivo, muerto, cocinado, sin cocinar. Son como muy variopintos, pues. Ahora, los españoles llegan a México, viene la conquista y surge la Nueva España. Ese territorio es inmenso. ¿Estás hablando que es sur de Estados Unidos? ¿Hasta Nicaragua más o menos? ¿Por ahí? Incluyendo Filipinas. Eso es algo que la gente olvida. Filipinas que está así, y que además, lo difícil no es llegar, es regresar. Porque el viaje es espantoso, Fernández, espantoso. O sea, llegan. Magallanes logra llegar después de que se mueren de hambre, les da escorbuto, se pelean las ratas del barco, así de, ah, yo cago esta rata, ¿la quieres? Te la vendo por medio educado. No la quieres, pues muérete de hambre. O sea, llegan por fin a Filipinas, no sé qué. Pero para volver, esto es súper importante, Fernanda, súper importante que la gente lo pueda mentalizar. Tú no puedes, durante más de 300 años, la única manera de conectar los continentes es por barco. Si tú no agarras dos cosas, vientos y corrientes, no mueves un barco. No lo mueves, ¿eh? Sí, no, no. Aunque tengas 50 tipos remando, no lo vas a mover. No puedes mover un galeón con 7 toneladas de plata si no agarras corrientes marítimas y buenos vientos. Entonces, necesitas gente que sea un nas para poder navegar. Oye, la gastronomía, ¿no? Que empezó a ser vendida por mujeres. Ahí surge en el tema de los tamales afuera de las casas, en las mañanas, en la tarde, los guisos para calentar, los trabajadores que recorrían largas distancias, ¿no? Pues necesitaban pararse en casa de alguien a comer algo. Claro, porque la gente no tiene cocinas en su casa. Las casas son muy chiquitas. Claro, los grandes palacios tienen, sí, sus cocinas de azulejos, pero esos cuántos te gusta que sean. ¿Cuatro? Cuatro de 100, o sea, la gran mayoría de la gente no tiene cocina en su casa. Oye, antes de irnos a anuncios QTF y continuar con el tema, se llama Ecos de Nueva España, los siglos perdidos en la historia de México, Úrsula Camba Lutlow. ¿Dónde podemos comprarlo? Lo compran en Amazon, El Péndulo, El Sótano, Gandhi, Buscalibre y Summers. Bien, vamos a anuncios de ese editorial Grijalvo, que es mi editorial, Úrsula, es una belleza Grijalvo, la verdad es que hace un trabajo espectacular de Pingüin Libros, pingüinlibros.com. Vamos a anuncios QTF, regresamos con esta plática de estos siglos perdidos en la historia de México. Y cuando hablamos de la conquista y que no, que entonces que los españoles, como este señor que es presidente de ustedes, que dice que no, que España, que no, 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 es que hay que acordarnos de la historia para darnos cuenta la importancia de España en la vida de México y la vida de México en la importancia de España. Pues si por algo somos países hermanos, no inventen. Todo lo que se cuenta en los libros de texto, escolares, actuales y anteriores, del periodo de la Nueva España, ¿es verdad, Úrsula Camba? Pues es que no se cuenta mucho. Fíjate. Déjate que sea verdad. Se cuenta bien poco. Claro. Entonces, pues se cuenta poco y mal, pues. Entonces, mira, la historia ya sabemos, siempre tiene usos políticos, eso no es una novedad. Pero creo que, que sí es importante no cortarle como cachos, o sea, como, pues que la gente pueda acceder a un panorama más amplio y decir, ah, bueno, sí, sí, bueno, tiene sus partes buenas y malas. Creo que, ¿sabes qué? Que en la enseñanza de la historia es como si hubiera un problema con la ambivalencia, con la contradicción y con la ambigüedad. Es como que, ah, no, tiene que haber buenos y malos. Y si no hay buenos y malos, entonces yo no entiendo nada. Y eso es como subestimar a los alumnos, sobre todo a los niños, como no permitirles complejizar que los seres humanos estamos hechos de eso, de ambigüedades, de ambivalencias, de partes oscuras y partes luminosas. Y eso es lo que más me importa como en el libro, que la gente pueda ver las partes terribles de Nueva España, que las tenía, las partes luminosas, las partes alegres y divertidas y las partes oscuras. ¿Cómo, por ejemplo? Que no las conocemos. No, no las cono... De veras no las enseñaban. La verdad es que leerte es un agasajo, porque lo haces también muy divertido y muy ameno, ¿eh? Pues es que es lo que a mí me hubiera gustado que me enseñaran. Mira, por eso el epígrafe que del principio es Ibargüengoitia, porque ese es, obviamente no pretendo ser Ibargüengoitia, pero ese es como la guía. La historia que nos han enseñado es aburridísima. Y así lo decía Ibargüengoitia, no le daba miedo, y decía las cosas así como que, ay, la solemnidad de los héroes, qué horror, los nietos de Akamapichtli. Siempre se burlaba de esas cosas, ¿no? Y esa es la tesitura del libro. A mí me hubiera gustado encontrar un libro así, que me lo explicara y que me lo explicara de forma lúdica, 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 que me, ¿sabes qué, Fernanda? Que fuera un puente, que fuera un puente que me permitiera como acceder a ese mundo, una ventana, una puerta, no que fuera un muro de concreto, así de aquí no vas a pasar, porque yo solo voy a hablar con mis cuatro colegas, que son muy doctos y muy inteligentes, y solamente entienden lo que yo digo, y pues ahí que el mundo ruede, ¿qué me importa? La verdad es que lo haces muy bien y lo haces sobre todo eso, entretenido. Ahora, también algo que llamó mi atención, ¿cómo, Úrsula, cómo se combatía la delincuencia en ese tiempo, en la época de la Nueva España? Pues mira, la delincuencia, que además era un problemón, ¿eh? Claro. Había los rajabolsas, los arrebatacapas, que eran estos que andaban, pues, en los tumultos de las procesiones, como su nombre lo indica, rajando bolsas, arrebatándote la capa, jalándote el monedero, viendo de qué manera te robaban algo. Había muchísima, como había mucha desigualdad, había también mucha pobreza, mucha indigencia, mucha gente que vivía en la calle, y había toda una serie de políticas punitivas, porque lo que se intenta es el castigo ejemplificador, es como, ok, tú eres un ladrón, entonces te voy a cortar la mano y la voy a colgar ahí donde, no sé, donde robaste. O si mataste a alguien, pues, entonces voy a poner ahí, te voy a, no sé, te voy a ahorcar, porque además hay diferentes castigos para diferentes personas, hay categorización de los castigos. No todos reciben el mismo castigo. Y se pone un ejemplo público para desalentar a la gente. ¿Por qué? Porque además la gran mayoría de la gente no sabe leer ni escribir. No hay esta cultura de la alfabetización, de la escuela para todos, ¿no? De todos vamos a aprender de esta cosa igualitaria, de todos tenemos acceso a la educación. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues, ejemplificándolo así, como, no sé, te vas a quemar en el infierno, bueno, voy a echar perros y gatos vivos a la hoguera, vivos, para que más o menos te imagines lo que es el infierno. Bueno, ahora, no hay que confundir lo que hacía la Inquisición, que era perseguir delitos de fe, con lo que hace la justicia civil, que es perseguir ladrones, homicidas, etcétera, ¿no? Son diferentes tribunales. En eso la corona tenía como muy claro que hubiera distintas instancias que persiguieran los delitos. Siempre con esta idea de que se traslaten, ¿no? Que se peleen un poco, que las jurisdicciones no queden muy claras, que se pisen un poco los callos para que no se alíen demasiado, para que estén un poco medio de pleitecillo. O sea, también hay una política deliberada de que no se unan. Bueno, antes que yo continúe, Úrsula, porque si no nos van a mentar la madre a ti y a mí. Dice, está la dactara, todos tus tuiteros, en imagen con QTF, que nos mande saludos a los tuiteros o nos vamos. Ándale. Saludos a la banda, la racita, los quiero mucho, gracias por estar escuchando. Ay, qué adorado. Úrsula Camba es arroba, Úrsula Camba, Victoria, doctora, ahora, Victoria, yo estoy yo como tus tuiteros. ¡Victoria! Pero Victoria de la historia, está bien. Doctora en historia, por el Colmex, se desempolvan recuerdos, dice, www.ursulacamba.com. Ahora, los niños, o sea, ¿cómo crecían? Nada más estudiaban, jugaban en la calle, eran vandalistas, o sea, vandalizados, con los niños de la Nueva España, ¿cómo era? ¿Cómo era ser niño en la Nueva España? Mira, así como en los, hasta en los microbuses hay rutas, Fernanda. Sí. Entonces, pues no es lo mismo un niño de un sector privilegiado, que va a tener acceso a ciertas cosas, a un niño del campo, a un niño, por ejemplo, huérfano, o que sus padres, por una necesidad, que no lo pueden mantener, lo venden, a un niño que se cría en un barco. Hay niños que se crían en los barcos, porque sus padres los venden, o porque son huérfanos, y desde los cinco años, se crían a bordo de los barcos, para hacerse marineros, porque no tienen otra opción. Están los otros, que son hijos de ricos, ¿no? Y entonces tienen, a lo mejor un tutor, o los mandan a las escuelas de amiga, así les llaman, con las amigas, que son pues estas señoras, que por un ratito de tenerlos ahí entretenidos, que dicen muchos, que nada más lo que hacen es desaznarlos, o sea, como que quitarles un poquito de los burros. Les quitan los tarugos. Ajá, pero que no los educan, nomás. Desaznarlos, qué bárbaro. Desaznarlos, bueno. Pero no, pero no los educan, hay esta política de educarlos, y sobre todo no a las mujeres, a los hombres sí, y los hombres tienen acceso a la universidad, las mujeres, por supuesto, no pueden entrar a la universidad, cosa de la que se conduele muchísimo Sor Juana. Sor Juana es así de, mamá, por favor, déjame disfrazarme de hombre, para poder entrar a la universidad, y es, pues ni disfrazada de hombre vas a poder. No, también hay muchas diferencias en eso, ¿no? En los géneros, en el acceso a la educación, en el acceso al trabajo, en muchas cosas que para nosotros ahora son, pues como tan naturales y tan, como que, ¿cómo no vamos a poder estudiarlo, Fernando? Pero, por ejemplo, ¿qué niños eran educados y qué niños no? ¿Cómo hacías esa diferencia? ¿Cómo, cómo hacías, bueno, los del barco, pues les toca ser marinos, no hay de otra, pero los de la calle, pues? Los niños de la calle, no, pues no los educas, o sea, a ver, los niños, por ejemplo, los niños de cierta posición social, bueno, pues se les enseña a leer y escribir, niños varones, ¿eh? No niñas. Ándale. A las niñas se les enseña, pues el catecismo, los valores cristianos, por supuesto, labores muy importantes como bordar, algunas a llevar una casa, no necesariamente a cocinar, ¿eh? Porque para cocinar se supone que vas a tener a alguien que te va a estar a tu servicio y tal. Por ejemplo, en el caso de las monjas, las monjas que no tienen dinero para poder entrar a un convento, que entran desde chicas, pues entonces, ¿con qué compensan? Si cantan bonito, entonces pueden cantar en el coro, o si tocan bien un instrumento, entonces pueden compensar no tener dote, porque hasta para entrar al convento necesitas una dote, no nada más para casarte. Entonces, la educación es para los varones, educación en el sentido de leer, escribir, latín, todas esas cosas, por eso Sor Juan es una fuera de serie, Bueno, es que, Úrsula, o te casabas o te ibas al convento, pues si fue al convento, pues no quería casarse. O te casabas y enviudabas y ya, ya estabas, ¿no? Porque ya viudas, ya. Oigan, te dejaban. A ver, Úrsula, a tus tuiteros y a tus fans y a todos, ¿mataban a sus maridos para quedar viudas? Ay, no, ¿cómo crees? Bueno, sí, sí llegaba a haber alguna que matara al marido, claro, pero es que, ¿sabes qué pasaba? Muchas veces se morían ellas primero, porque se morían de parto, acuérdate que no había esto de que me voy a lavar las manos para que salga el bebé, o sea, ah, bueno, cociné frijoles y labré la tierra y no sé qué, bueno, pues no, no sé, o sea, no hay estas políticas de higiene tan rigurosas que hay ahora, entonces muchas mujeres se mueren a lo mejor de fiebre puerperal, se mueren muy jóvenes, o se casan con hombres muy viejos y se quedan viudas jóvenes. El estatus de viudez es conveniente porque entonces heredas, pues a lo mejor las cosas del marido y ya tú puedes administrar tus bienes, mientras no eres un poco siempre como menor de edad y entonces estás bajo la tutela de tu papá o de tus hermanos o de tu marido o incluso de tus hijos, siempre estás un poco como amarrada a las decisiones del sector masculino, es bien difícil. Oye, Úrsula. Muchos prefieren el monacato porque pues de monjas, aunque dicen que mujeres juntas ni difuntas, pues ya en el convento, pues ahí se arreglan y están entre comadres, se llevan sus muebles, sus baúles, sus perritos, sus adornos, viven muy contentas, con mucho dinero y no tienen que lidiar con señores que les pegan, que les pintan el cuerno, etcétera. Úrsula, ¿tienes un club de fans? Mira, dice Ricardo López, no, pues ya salió con QTF, con Fernanda Familia, ya no nos va a querer ni hablar, imagínate. Luego, te manda un abrazo, con mucho cariño, Pascal Beltrán del Río. Ay, Pascal, te quiero, te mando besos. Carmen Pérez Pérez, saludo a la auditora, soy su fan. Lo saludo a todos. No, no, no tienes, no, pues ya me voy a volver yo tu fan, porque si no, yo me estoy quedando atrás, oye, con tanta gente ahí tan, tan sacarle punta, que te sigue. seamos fanes mutuas, Fernanda, yo siempre te oigo, yo oigo las historias terribles que cuenta, si digo, ay, tengo que un día conocer a Fernanda para que me cuente esas historias terribles que cuenta en su programa. Te mando un abrazo, Úrsula, arroba Úrsula Camba, para que la sigan, yo ya la sigo.